Esto suena así No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te metes tú hasta el coco no No te metes tú hasta el coco no No, nena, no, al coco no, al coco no ¡Ay, patoro! Aquí está tu papi y mami ¡Vamos, nenas! Muevan sus caderas No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te metes tú hasta el coco no No, nena, no, al coco no, al coco no No de toda la plebada vamos a bailar al coco ¡Vamos, nena! ¡Uno! Muevan sus caderas Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 atrás Para enfrente, enfrente y brincando Brincando, 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 y brincando Y todo el mundo con la bonita se deriva ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!